Buena pregunta, nosotros hemos estado en permanente contacto con los jugadores extranjeros en el exterior y obviamente el tema de Dales es que él está junto a su señor esperando el nacimiento de su primogénito en todo caso cada quien tiene el derecho de seguramente definir si viene o no viene en todo caso hemos hablado con él y pues él estaba esperando que nazca su hijo para venir no se sabe si va a ser mañana, hoy, el viernes, sábado, domingo, no lo sabe entonces hemos hablado con él esta mañana y hemos desestimado su convocatoria precisamente por esto y él está muy agradecido porque si quieren pueden mostrar el chat, él dice que no iba a venir al 100% iba a estar más pensando seguramente en su hijo que en la selección nacional y se pone a disposición del cuerpo técnico de la selección nacional a partir de los próximos partidos por eso mismo ha sido convocado inmediatamente de Damián Licio lo que pasa es que a mí me tranquiliza mucho más el hecho de que se haya sumado el día de hoy Damián Licio que viene de Bruno Campos así vamos a tener seguramente la posibilidad de practicar otro tipo de esquema táctico también en todo caso vamos a esperar que evolucione un día más aquí tengo en manos el informe de los galenos de Bolívar tengo el informe de los médicos de la selección nacional el cual claramente indican que ya podía integrarse de forma normal acá en el informe de Bolívar nos dice que necesitaba de dos a tres días más para incorporarse para incorporarse pero este informe es del día de ayer para decir hoy, perdón, ayer hoy y mañana ya está seguramente a disposición del cuerpo técnico si Damián está jugando fuera del país porque debe tener un plus distinto ¿no? entonces esperamos que se adapte rápidamente a la ciudad de La Paz el día del día de mañana obviamente son jugadores distintos yo tomo esa característica, son jugadores que tienen un talento distinto a varios a muchos ¿no? entonces vamos a tratar de aprovecharlos al límite para que sea siempre en beneficio de la selección nacional